Estamos a 10 kilómetros al norte de Pozo del Tigre, provincia de Formosa, y esto es un verdadero ecocidio. Las topadoras siguen arrasando el bosque del Gran Chaco Argentino. Lamentablemente, la provincia de Formosa, en vez de frenar la deforestación, la terminó legalizando, ya que después de la sanción de la Ley de Bosques, permite que el 75% de sus bosques sean posibles desmontar. Siguen avanzando las topadoras, se sigue destruyendo el hábitat del Yahuayté y de muchísimas especies, se sigue generando cambio climático, se sigue generando desalojos de comunidades campesinas e indígenas, se sigue con este verdadero ecocidio que tenemos que frenar. Gracias. Estamos a 10 kilómetros al norte de Pozo del Tigre, provincia de Formosa, y esto es un verdadero ecocidio. Las topadoras siguen arrasando el bosque del Gran Chaco Argentino. Lamentablemente, la provincia de Formosa, en vez de frenar la deforestación, la terminó legalizando, ya que después de la sanción de la Ley de Bosques, permite que el 75% de sus bosques sean posibles desmontar. Siguen avanzando las topadoras, se sigue destruyendo el hábitat del Yahuayté y de muchísimas especies, se sigue generando cambio climático, se sigue generando desalojos de comunidades campesinas e indígenas, se sigue con este verdadero ecocidio que tenemos que frenar.